Muy buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por haber querido participar en este curso que organiza la Casa Encendida y que como sabéis se titula Cordialidad y espejos en la escritura literaria, Instagram como lenguaje literario. De antemano os pido disculpas si cometo alguna torpeza de tipo tecnológico, incluso os pido disculpas si cometo también alguna torpeza de tipo teórico ideológico porque combinarlo uno con lo otro la verdad es que me resulta muy complicado, me siento muy torpe y muy lenta pero intentaremos solucionar, sacar adelante lo mejor posible esta situación. Lo que vamos a hacer es a partir de mi experiencia de escritura de este extraño diario de pandemia concebido a través de un medio hostil para mí como era Instagram, a partir de esta parte de mí pues yo voy a enlazar y voy a compartir con vosotros algunas reflexiones que me fueron surgiendo al hilo de la escritura y algunas reflexiones que también pues me han surgido después de haber escrito este texto. La primera cuestión es por qué una persona como yo, que como he podido comprobar es absolutamente pre-tecnológica, analógica e incluso a veces muy resistente a cualquier tipo de impulsión en las nuevas tecnologías pues se llegó a hacer de Instagram, evidentemente la respuesta hay que buscarla en los tiempos de confinamiento y de pandemia que hemos vivido, pero en cualquier caso yo quería deciros desde el principio cuál era mi punto de partida, o sea, por qué yo era tan enormemente reacia a todo lo que tuviera que ver con las redes sociales. Yo leí al filósofo coreano Byung-Chul Han, que sabéis que acaba de sacar un libro que se titula No Cosas, yo no he leído todavía No Cosas, pero tuve la oportunidad de leer un libro que a mí me resultó fascinante, que se titulaba Psicopolítica, donde Byung-Chul Han planteaba cómo muchas veces en las redes, en el ejercicio de nuestra máxima libertad, en la expresión de la opinión, en la expresión del gusto, lo que estábamos haciendo al mismo tiempo es ser sometidos a la máxima vigilancia. Yo digo lo que me gusta y yo voy dibujando el mapa de mis preferencias o el mapa de mis disgustos y a partir de ahí lo que estoy dando son datos a un algoritmo que se puede anticipar a la hora de venderme cosas. Entonces, Byung-Chul Han planteaba que ese anticiparse a la hora de venderme cosas no tenía solamente que ver con lo estrictamente comercial o con lo estrictamente publicitario, sino que eso podía terminar convirtiéndose en una herramienta de dominación política. Entonces, yo siguiendo los consejos del filósofo estudiante de teología coreano, me hice, dije, uy, esto a mí me da un poco de miedo y siguiendo también los consejos de Isaac Rosa, que es un escritor amigo mío, pues me dediqué a tapar con una cinta, con una tirita, todas las cámaras que había en los ordenadores de mi casa y cada vez que en el teléfono móvil se me pedía permiso para invitar un micrófono o para algo y decía, no, 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 siempre que no absolutamente a todo. A partir de ahí, pues también fui encontrando más información y discurriendo sobre asuntos como que naturalmente el algoritmo no es aséptico, que el algoritmo probablemente es un varón blanco que habita en un garaje, como se dice en este fragmento de la columna, de una columna de las que escribo en el país, que reproduzco ahí para vosotros y como se deduce también de la lectura de los libros de una escritora que admiro muchísimo y que si no habéis leído os invito a leer que se llama Remedios Zafra. Remedios Zafra sabe mucho de las redes, sabe mucho de los cuartos conectados a partir de las redes y yo creo que es una mujer que trata de una manera muy equilibrada el reverso claro y el reverso oscuro de lo que significa estar en las redes y participar activamente de internet. Entonces, como os decía, yo era una mujer absolutamente absolutamente reticente a esta historia hasta que llega el momento del confinamiento y ese momento del confinamiento coincide con la aparición de un libro mío que es Pequeñas Mujeres Rojas. Entonces yo me encuentro dentro de mi casa confinada con un libro en las librerías, con unas enormes incertidumbres respecto a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con muchísimas incertidumbres respecto al futuro desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Y me doy cuenta de que ese paréntesis, de que ese lapso que supuestamente podríamos haber aprovechado o al menos podría haber aprovechado yo, pues para, como digo muchas veces, saldar mis cuentas pendientes con los clásicos, terminar de leer o empezar a leer a Plutarco, pues en lugar de hacer estas cosas, yo lo que entro es en un estado de nervios tremendo en el que vuelvo a constatar por enésima vez en mi vida que soy una trabajadora autónoma, autoexplotada, que no me sé estar quieta de ninguna manera y que soy probablemente el mejor paradigma de todas las alienaciones laborales del mundo de la cultura que me paso la vida denunciando. Y entonces pues estoy en la casa completamente desconcertada, no sé qué hacer, no sé qué hacer por mi libro, mi libro se va a morir, ¿qué podría hacer yo? Hasta que un amigo, un amigo poeta de Asturias, mi amigo Jaime Priede, me llama por teléfono y me dice Marta, te voy a llamar y tal y vamos a hacer un directo de Instagram para que te puedan ver desde la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Gijón. Y entonces pues nada, yo le digo que eso es absolutamente imposible porque yo no participo de ninguna red social y no tengo ni idea de lo que es hacer un directo de Instagram, le explico todas mis reticencias, estas reticencias tan simples que os he planteado en un primer momento. Le digo a Jaime Priede incluso que he descubierto que la Thermomix tiene un micrófono y que a partir de ese momento las conversaciones que mantengo en la cocina con mi marido ya han dejado de versar sobre el arte de pelar patatas para derivar hacia el terreno de la filosofía jaigueriana, por ejemplo, porque claro está siendo grabada por lo menos que te tiene en un momento de esplendor intelectual. Y entonces Jaime Priede con mucha cabeza me dice que me deje de tonterías, que me abra una cuenta y yo empiezo a hacer directos en Instagram. Empiezo a hacer directos en Instagram y empiezo a experimentar sensaciones muy extrañas. Empiezo a experimentar sensaciones muy extrañas porque yo nunca había hablado en público y había visto como corazoncitos de distintos colores, yo solamente sabía interpretar el rojo y el morado, pueden ascender delante de ti y a ti te estimula que hay esos corazoncitos burbujerantes de colores que de alguna manera asienten o expresan su conformidad, su complacencia respecto al discurso que tú estás planteando en ese momento. Me doy cuenta de que eso puede ser adictivo y me doy cuenta de que eso es peligroso y me doy cuenta de que eso va en contra de una noción de la literatura que es la mía que probablemente se coloca en las antípodas de la complacencia, que muchas veces lo que pretende es meter el dedo en la llaga para visibilizar el dolor o plantear todas esas preguntas que nos permitan reformularnos los prejuicios, las frases hechas de lo que consideramos una normalidad social, plantear preguntas en torno a la ideología invisible. Entonces, ese es mi punto de partida y mi primera experiencia como Instagram. De forma que podríamos decir que parte de mí surge como una cápsula protectora de pequeñas mujeres rojas que está respondiendo también de alguna manera a lo que sería el sentido profundo de Instagram, que es un sentido publicitario. Es un sentido de publicitar algo o llegar a tener un número de seguidores y de seguidoras lo suficientemente grande como para que alguien se interese por ti y tú pases a ser una influencer o un influencer de un producto y se te pague por ese trabajo. Entonces, yo hago un poco como de influencer de mí misma, genero una cápsula de protección, una crisálida de pequeñas mujeres rojas que es esta parte de mí, esta interacción que yo empiezo a hacer en Instagram. Y a partir de ahí suceden cosas bastante curiosas, suceden cosas bastante extrañas porque los directos de Instagram pasan a convertirse en un diario de pandemia, pasan a convertirse en un lugar donde yo expreso mi estado de ánimo a lo largo de lo que es el confinamiento. Y me doy cuenta de que esos posts que yo cuelgo en las redes sintonizan con una cantidad de personas que para mí en principio era imprevisibles. Me doy cuenta de que lo que yo puedo entender como un discurso singular, una experiencia personal de vivencia de la pandemia, pues no es tan personal. En realidad, no solamente porque yo lo cuente, sino porque hay mucha gente que se siente identificada o que se siente interpelada por esa misma experiencia que yo estoy subiendo a las redes sociales. Entonces, en parte de mí, como os decía, es muy importante el concepto de literatura en pandemia. Yo creo que en la pandemia todas y todos hemos tenido como una especie de reconexión con el objeto libro, de reconexión con el fetiche, con el carácter táctil y material del objeto libro porque eso era una manera de reconectar con una parte de nuestra naturaleza que estábamos perdiendo por la saturación de las pantallas. Al ver absolutamente restringidas nuestras posibilidades de interacción social a través de los vínculos débiles de las redes, pues resulta que en los libros encontrábamos un refugio con algún punto primitivo de lo que significa nuestra humanidad que nos ha hecho valorarlo más. Y en parte de mí se produce un fenómeno bastante curioso y es como al final todo ese carácter líquido de la comunicación que se ha establecido a través de las redes y a través de Instagram cristaliza en el paradigma analógico por excelencia que es un libro, un libro de verdad, un objeto. Incluso un objeto bonito, un objeto hermoso con unas fotos que yo he hecho con todo el amor del mundo aunque hay gente que diga que son una patata de fotos. Un libro que huele al libro, un libro en el que se utilizan distintos colores y se marcan palabras en rojo que son como las miguitas que van guiando el camino en la lectura como en el cuento de Pulgarcito, el olor a tinta. Entonces yo creo que parte de mí habla de ese tránsito de ese tránsito desde esa especie de saturación de lo digital, de saturación de la ausencia, de saturación de lo fantasmagórico que al final se concreta en algo tangible, material, en la palabra de un libro que como os decía huele a tinta. Parte de mí se convierte en una forma de encarnizamiento y al mismo tiempo se convierte, como os decía al principio, en la constatación de que yo soy una mujer que trabaja en el mundo de la cultura y que está sintiendo permanentemente la llaga de la multitarea, que no sabe someterse a la pausa que ella misma a veces sugiere a sus propios lectores y a sus propias lectoras. Entonces es un ejercicio de autoconciencia, de autocrítica, que para mí termina siendo muy interesante. Una de las primeras entradas de parte de mí es la caja de los hilos de mi abuela Juanita. Esa caja de los hilos que tenéis ahí en la presentación de PowerPoint, una caja de los hilos que mi abuela llamaba así, una caja de los hilos que mi abuela nunca dijo el costurero, siempre era la caja de los hilos y que a mí me parece representativa porque al final creo que este texto y la utilización que este texto hace del soporte de Instagram termina siendo un ejercicio de cordialidad. En la época del aislamiento, en la época de la soledad, en la época del ensimismamiento también en cierta medida, parte de mí lo que intenta es tender un hilo que parte de mí y que quiere llegar, que aspira a llegar hasta el otro lado, hacia el espacio de recepción donde otras personas lo van a recoger. Esta acepción del título, de parte de mí, me la descubrió el escritor que tuvo la amabilidad de presentar el libro cuando estuve en Barcelona, que es el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Porque es verdad que por una parte, valga la redundancia, en esa parte de mí hay mucho de esa idea de la literatura que yo tengo como cuerpo, de que en el cuerpo de la literatura, en el texto, las escritoras, los escritoras nos encarnizamos y al mismo tiempo nuestro cuerpo es un texto donde se van quedando impresas de todas las historias que hemos vivido o todas las historias que no hemos vivido y se convierten en frustración. En ese título, en el título de parte de mí, está esa doble dimensión de la corporeidad y la carnalidad de los textos literarios en cómo tú vas mostrando partes de tu cuerpo y partes de tu caso que hablan de ti y hablando de ti están hablando de todos pero simultáneamente está también la metáfora, como os decía, del hilo, del hilo que se tiende y que es recogido. Por eso seguramente parte de mí es ese canto a la cordialidad. También es una reivindicación y esto no me ha pasado solamente a mí sino a otros escritores que han escrito en los tiempos de pandemia de la necesidad de la memoria, de la necesidad de la memoria en estos tiempos en los que se pone de manifiesto más que nunca la fragilidad de los seres humanos y necesitamos hacernos conscientes de que cada una de nosotras somos una especie de reminiscencia de las voces del pasado que nos habitan. Parte de mí está llena de lugares donde se rescata la memoria personal y a la vez es una especie como de intento de explicar que la memoria de tu cuerpo, la memoria de lo que tú recuerdas excede el límite de tu cuerpo e impregna tu casa, impregna los objetos que te rodean, forma parte de las cosas, los costureros, los libros, los rincones inexplorados que de repente adquieren una dimensión enorme en el momento del confinamiento. Y luego por otra parte es una reivindicación y esto me interesa mucho subrayarlo, de la felicidad, de la alegría, de la alegría que nos permite ser resistentes en los peores momentos de nuestra vida. Y esa reivindicación de la felicidad y esa reivindicación de la alegría se coloca en un espacio completamente opuesto al de la felicidad fotogénica de Instagram. Es más, en este libro yo creo que se hace un poco parodia de la alegría de los discursos positivos porque yo creo que a lo largo de muchos de los libros que he escrito, siempre que he hablado o siempre que he utilizado o he recordado de algún modo las repercusiones que puede tener en el ámbito social los discursos positivos, lo he hecho con una mirada enormemente crítica. Yo creo que esa especie de idea de la resiliencia, de la resiliencia más allá del plano psicológico, de la resiliencia desde un punto de vista político, esa obsesión por ser adaptativos o adaptativas caiga quien caiga, esa especie de responsabilidad que coloca siempre en el individuo la culpa de lo que le está pasando más allá del mal funcionamiento del sistema, creo que es muy propia de los discursos positivos publicitarios del coaching. A mí se me ponen todos los pelos de punta cuando debo hablar, por ejemplo, del cáncer como una lucha y entonces pienso que quienes mueren son perdedores o son perdedoras o cuando pienso, y esto lo viví en carne propia porque mi marido se quedó parado en una época muy mala de su vida y cuando se habla de esos parados de la duración que no llegan a encontrar un empleo porque no tienen una actitud lo suficientemente positiva, esa gente tiene que estar cableada, esa gente tiene que estar airada, no tienen por qué tener una actitud positiva, tienen que tener una actitud reivindicativa que no es exactamente lo mismo. En parte de mí hay un tratamiento paródico de esa ideología de la felicidad, de esa ideología de la alegría que para mí es como si dijéramos el lado más oscuro de lo que debería ser de verdad una alegría resistente que se coloque en las reivindicaciones comunes, no solamente en el espacio de la superación personal y del hombre o de la mujer hechos a sí mismo. Entonces, para mí creo que parte de mí es un libro que se coloca en la esfera de los cuidados, en la esfera de la posibilidad de ser mejores y ahora que de alguna manera ha pasado ese tiempo que hemos vivido, aunque estamos iniciando otro que no sé a dónde nos va a llevar. Yo soy un poco pesimista, esto os lo confieso, porque creo que hemos perdido la oportunidad de aprender una gran lección de la pandemia, de aprender esa lección que nos decía que la teoría de los cuidados no debería aplicarse solamente al ámbito de la intimidad, sino que la teoría de los cuidados debería extrapolarse al ámbito de lo público y que las joyas de nuestra corona, lo digo metafóricamente porque evidentemente no soy una mujer monárquica, tienen que ver con la sanidad pública, tienen que ver con la educación pública y lamentablemente pues esto no está sucediendo, lamentablemente estamos viendo cómo la sanidad pública se precariza y cómo determinados conceptos que nos pertenecen a todos y a todas se malbaratan y se hurtan y se llevan hacia territorios con unos significados completamente escurios y me estoy refiriendo concretamente al concepto de libertad. Bueno, ahí tenéis esa caja de los hilos de mi abuela Juanita y aquí pues esto es mi caligrafía, esta es mi manera de escribir, no me estima que mi padre cuando yo era pequeña me quisiera llevar al grafopatólogo y además yo tengo la costumbre de que cuando escribo, cuando luego lo que he escrito lo paso al ordenador pues lo tacho para no repetirme y saber lo que he dicho y lo que no he dicho. Bueno, como os decía, parte de mí tiene algo de escritura terapéutica, tiene algo de escritura terapéutica aparte de un impulso comunicativo de necesidad de salir del huevo de la propia casa aunque sea mediante el establecimiento de vínculos débiles, aunque sea también esa especie de original intento publicitario de que no se mueran pequeñas mujeres rojas pues también tiene algo de escritura terapéutica en el sentido de que yo cada vez que me ponía a escribir un post pues intentaba poner en orden probablemente los elementos más punzantes de mis dolores y de mis inquietudes. Entonces, frente a la idea, por ejemplo, de Gabriel García Márquez de que se vive para contarlo, también está la idea de que algunas veces lo contamos para sobrevivir. Yo ahora estoy leyendo el último libro que se ha publicado en España de Anir, que es un libro maravilloso que se llama Perderse, donde ella habla de la relación sexual que mantiene en un momento de su vida con un amante, es un diplomático de la antigua Unión Soviética, y ella escribe en las páginas del diario que configuran este perderse, que verdaderamente cuando está amando a este hombre, cuando está haciendo el amor con él, no está haciendo el amor con él para contarlo, sino que verdaderamente lo está haciendo en el sentido más pleno de vivir una experiencia, no con la intención de quererlo contar, pero fijaos que ella sí misma se traiciona porque al final lo termina contando, y este sería probablemente el estigma de muchos escritores y de muchas escritoras que, aunque no quieras, al final terminas contando las cosas que has vivido, ya sea a partir del yo o ya sea a partir de las máscaras de la ficción. El caso es que yo, así, haciendo cuentas, podría decir que a lo largo de mi vida he escrito tres libros para sobrevivir, explícitamente con la voluntad de sobrevivir. Uno fue El frío, el primer texto que yo publiqué en el año 1995, donde intenté salvarme del frío, de la desolación, del abandono que experimenté después de vivir, una historia amorosa que para mí resultó tremendamente traumática. El segundo libro que escribí para salvarme fue Clavícula, donde ya sabéis que yo, a partir de un dolor en la clavícula, un dolor en la clavícula derecha, pues noté cómo todos los miedos afloraban en mí. Me empezó a doler la clavícula derecha y yo comencé a notar que tenía miedo a la orfandad porque mis padres eran vivos, de que tenía miedo al abandono de mi marido, de que tenía miedo a la vejez, de que tenía miedo a la enfermedad, de que tenía miedo a la muerte dolorosa, de que tenía miedo a la precariedad económica, de que tenía miedo a la posibilidad de una vejez solitaria y desaseada. Y todo eso confluía en el punto de ese dolor desconocido para el que yo no encontraba nombre exactamente que se instalaba en mi clavícula derecha. En ese libro yo creo que contaba un poco o intentaba circundar, sí, aproximarme a la idea de que los dolores físicos y los dolores psíquicos, esto que se habla ahora tantas veces de la salud mental y todas estas cosas, esos dolores físicos vinculados a los dolores psíquicos tampoco se pueden desvincular de las condiciones de vida, tampoco se pueden desvincular de las condiciones materiales, no se pueden desvincular de las profesiones ni de las expectativas respecto a las pensiones ni de las reformas laborales. Todo forma parte de un PAC, de una amalgama, de un conglomerado. Estaban los psiquiatras, los representantes españoles del movimiento de la antipsiquiatría, por lo menos en un momento determinado de su vida, César Rendueles y Mariano Hernández Monsalve, que sale citado en clavícula como Mariano, no como Mariano Hernández Monsalve, mantuvieron durante mucho tiempo de que había personas que iban a su consulta y que realmente no necesitaban una consulta de salud mental, que realmente lo que necesitaban era un buen convenio colectivo o un encuentro, un comité de empresa o algo parecido. Entonces, yo este libro, este parte de mí lo he escrito con la necesidad, con ese intento, como os decía, de salvarme del dolor, de salvarme de la incertidumbre, de salvarme de todo esto que estábamos viviendo. Pero hay que pensar un poco qué es lo que diferencia la escritura terapéutica de la escritura literaria. Y yo creo que lo que diferencia la escritura terapéutica de la escritura literaria, aunque haya en ciertos tipos de escritura literaria donde quede un pozo de escritura terapéutica, es la pudorosa conciencia del espacio de recepción. La posibilidad de que al otro lado haya alguien que te escuche, haya alguien que te lea. La posibilidad de que el destinatario o la destinataria de tus propias palabras no seas tú misma. Eso implica que tú estás trabajando el lenguaje, estás adoptando una actitud frente al lenguaje que aspira a respetar la inteligencia de los demás, que aspira precisamente a no articular un discurso que sea meramente seductor o meramente complaciente o meramente publicitario. Esto creo que para mí es lo más importante de la diferencia que separa lo terapéutico de lo literario, la conciencia de la recepción, la conciencia del espacio de recepción que te hace tener una actitud pudorosa no respecto a lo que vas a contar, sino a cómo lo vas a contar. Cuando una persona escribe, cuando una persona que se dedica al oficio de escribir, escribe, de algún modo, como decía el escritor suizo Robert Pinget, se empingorota en una actitud. Y ese empingorotarse en una actitud en la que la elección de las palabras está reflejando tu sistema nervioso personal y al final lo que dices es cómo lo estás diciendo es lo que separa las escrituras artísticas de otras escrituras que no tienen esa voluntad de estilo ni tienen esa pretensión. Entonces, yo cada vez que me sentaba a escribir un post de Instagram lo hacía con una actitud completamente literaria. Lo hacía como si estuviera escribiendo un poema, lo hacía como si estuviera escribiendo un capítulo de una novela. Lo que ocurre es que yo no tenía la conciencia de que luego esas cuentas aisladas se iban a engarzar en un collar que era un libro. Y en realidad esa idea de engarzarlo todo en un collar que fuera un libro surgió de la cordialidad y de la interacción de las personas que me fueron acompañando a lo largo del proceso. Con lo cual yo puedo decir que aprendí de esta experiencia en las redes como en cierta medida la literatura tiene una dimensión comunicativa que va más allá del hecho de leer en un momento determinado un libro y poderlo interpretar. Tiene una dimensión comunicativa que se refleja en el proceso de escritura antes de que el libro esté acabado. En parte de mí están reverberando las voces de las personas que me estaban acompañando y que estaban conversando conmigo en las redes. Y creo que esto es importante. Luego hay otra cosa muy importante. Yo siempre he sido una escritora que ha estado a lo mejor fijaos que por esa misma resistencia a las redes yo he sido una escritora muy de cenáculo literario. He sido una escritora muy leída por compañeros y compañeras de profesión muy leída por la crítica pero en realidad yo no llegaba al tipo de espacio de recepción que para mí era interesante que es el espacio de lo que se podría llamar la literatura popular. Esta es la primera vez que yo creo que hago un intento de literatura popular que cuaja en el hecho cierto de que de pronto te leen chicas jóvenes o señores mayores que de ninguna otra manera tuvieran leído. Entonces esto para mí es un motivo de satisfacción. Hay otra cosa bastante importante yo creo en este texto y es el tema del yo como primera persona del plural y estos temas que enfrentan los conceptos de autobiografía autoficción y me gustaría reflexionar un momento en voz alta con vosotras y con vosotros sobre este sobre este asunto. Yo no escribo autoficción yo creo que nunca escribo autoficción yo escribo yo escribo autobiografía yo me reindico a mí misma como escritora de textos autobiográficos y quiero explicaros un poco un poco por qué creo que cuando nos planteamos escribir autoficción estamos firmando un pacto con los lectores y con las lectoras que se ancla en la idea de verosimilitud lo que yo cuento ha de ser creíble lo que yo cuento ha de tener apariencia de verdad pero no tiene por qué ser verdad por el contrario cuando yo opto por la autobiografía el pacto que pretendo firmar con quienes me están leyendo se ancla en una palabra que es la palabra verdad yo cada vez que escribo un texto cada vez que escribo un texto ya sea utilizando la primera persona de un singular que coincide con la voz narrativa que coincide con el foco narrativo que coincide con el personaje principal o cuando por el contrario opto por utilizar las máscaras de la ficción y escribir en una tercera persona y hablar del detectivo Arturo Zarco y ambientar una peripecia detectivesca en las costas azules de Benidorm en los dos casos mi compromiso personal es con la verdad porque yo tengo una visión no escéptica del lenguaje yo creo que el lenguaje es un filtro que aparta y media pero también en su condición de mediación además de apartar puede aproximar el lenguaje es un filtro que puede enturbiar la realidad esparcir sobre la realidad una bruma pero el lenguaje la retórica el estilo las ficciones también pueden ser una especie de lente de aumento que te permitan alzar en el aire realidades con las que estás conviviendo pero en las que no reparas ya porque se han terminado por convertir para ti en ruido blanco entonces yo por eso creo que en la literatura es imposible librarse de la impronta autobiográfica no es capaz de quien eres aunque inventes otras vidas aunque cuentes peripecias que no has vivido y que te gustaría vivir y lo hagas dentro de otros cuerpos de ficción en el fondo con esas con esas máscaras con esas imposturas con ese ejercicio de microscopios y de catalejos y con esas ventriloquías lo que estás haciendo es hablar de tus inquietudes estás hablando estás hablando de las cosas que a ti que a ti te sorprenden o que a ti te provocan placer o que te dan miedo o entonces insisto es imposible escapar del territorio del autobiográfico aunque a veces utilicemos la ficción como un instrumento de conocimiento esto para mí es absolutamente fundamental y también es fundamental en los tiempos en los que estamos viviendo porque a mí me interesa mucho la literatura la literatura política pues para mí es muy importante enarbolar el concepto de verdad en la época de la posverdad es decir de la mentira en la época del relativismo en la época de la falsa equinstancia en la época de la bruma además siendo consciente de que todas esas metáforas han sido las metáforas de prestigio en mi campo literario durante mucho tiempo entonces de algún modo tener esa visión no escéptica del lenguaje pensar que el lenguaje nos puede servir para acercarnos aunque sea mínimamente a algo que sentimos como verdadero para mí es una actitud política y es una actitud política que de algún modo se relaciona con las ideas que mantiene el filósofo francés Alain Badi que a mí me interesa mucho otro aspecto que yo quisiera recalcar de los textos autobiográficos que me parece que es muy palpable también en parte de mí es que últimamente se dice que los textos autobiográficos son la representación más extrema del individualismo en los tiempos de este neoliberalismo salvaje de esta globalización que padecemos todos y todas yo no estoy de acuerdo yo no creo que la autobiografía sea siempre esa expresión de un individualismo propio del capitalismo avanzado por el contrario creo que hay muchos textos autobiográficos que se escriben desde la conciencia de que el yo es la primera persona del plural o de que el yo coincide con el nosotros y que lo más importante en las lecciones de anatomía no es la singularidad del personaje que habla sino lo que ese lo que ese personaje que habla tiene en común con su espacio y con su tiempo por eso parte de mí es un texto que ha sintonizado desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista sentimental con un espacio de recepción amplio que se ha sentido identificado con lo que yo podía pensar a priori que eran cosas muy particulares muy personales y muy singulares pero que en realidad no lo son que en realidad pues son un poco reflejos de este de este tiempo que nos ha que nos ha tocado que nos ha tocado vivir fijaos que por ejemplo también esta acepción esta acepción política de la literatura y de la literatura autobiográfica fundamentalmente se relaciona con los nuevos lenguajes y los nuevos discursos del feminismo y fundamentalmente con esa consigna que a mí me parece bastante atinada de que lo personal es político en la literatura operamos desde lo pequeño hacia lo grande y de algún modo los conflictos interiores los conflictos psicológicos los conflictos que relatamos son una expresión de otra serie de conflictos que tienen un carácter más global y más y más sistémico esa es la razón por la que yo escribo textos autobiográficos y esa es la razón por la que yo creo que los textos autobiográficos que escribo como os decía tienen una dimensión performativa tienen la intención de transformar en la medida de lo posible aquellos aspectos de la realidad que a mí me resultan inhabitables inhóspitos espantosos más cosas importantes de de este parte de mí que yo quería compartir con vosotros bueno en estas imágenes como veis aquí lo que hay es un botiquín y también hay en la imagen de la derecha que no se ve muy bien pues una escena típica del confinamiento en mi casa que son mi marido descansando mi gata vigilando y yo con las piernas espatarradas delante encima de un sofá pues intentando hacer una foto para escribir un post y la foto que tenéis a la izquierda pues lógicamente es un botiquín y esto es un guiño a un relato que me escribí dentro de una colección que se llamaba Retablo porque yo creo que los seres humanos y los personajes de ficción aparte de poderse describir a través de rasgos prosopográficos o etopeyos o etopeyicos perdón a través de descripciones físicas o de descripciones psicológicas hay veces que los seres humanos se describen muy bien a través del contenido de sus botiquines y de sus maderas todo lo que nos metemos para el cuerpo ya sea desde un punto de vista químico o ya sea desde un punto de vista alimenticio o ya sea desde un punto de vista cultural está definiendo muy bien quienes somos cada uno de nosotros y cada una de nosotras ¿no? Esto es otra escena del interior cómo se coloca el ojo de los lectores y de las lectoras en la mirilla para poder ver el retrato de una intimidad y la foto de la derecha la foto del espejo tiene para mí una especial relevancia porque por una parte en parte de mí se intenta vivificar la cultura y a la vez que se intenta vivificar la cultura se intenta culturizar la vida desde una excepción en la que lo cultural lo literario lo libresco lo cinematográfico lo artístico terminan siendo dimensiones que metabolizamos forman parte de nuestro cuerpo una no sale de un libro de un buen libro de la misma manera que entra lo que aprendemos de un libro las emociones que vivimos a lo largo del proceso de lectura de un libro se quedan dentro de nosotras y dentro de nosotros y nos no sé dibujan manchas en el hígado o sea leer ver una película termina conformando eso el espacio de nuestros prejuicios y el espacio de nuestra conciencia con esto no quiero decir que toda la literatura tenga que ser edificante todo lo contrario creo que la literatura entraña un peligro entraña un riesgo escribirla y leerla pero eso es lo interesante yo quiero manifestar desde aquí que soy una persona completamente contraria a todo lo que implica la teoría de la cancelación aunque entienda que los estímulos culturales son trascendentes para la vida precisamente por eso creo que hay que aprender a leerlos con una perspectiva crítica con una mirada crítica desarrollar este tipo de estrategias y hacerlo de algún modo con una lentitud que contradiga el paso vertiginoso de estos tiempos un poco acríticos que estamos viviendo por último porque me gustaría que tuviéramos espacio para charlar me parece lo más interesante yo quería reflexionar un poco con vosotros y con vosotras en voz alta en qué sentido yo he utilizado Instagram como una posibilidad poética como una posibilidad política y como una posibilidad paródica en primer lugar podríamos decir que parte de mí formaría parte de ese mundo que se relaciona con la literatura ligera ese mundo que se relaciona con la literatura ligera en el que a veces confundimos lo breve con lo fácil yo creo que nos estamos equivocando ese mundo en el que confundimos lo aparentemente frívolo con lo insustancial y pensar que a mí me vienen a la memoria desde las fiestas en las películas de Fellini o Sorrentino hasta el gran Gasby de Scott Fitzgerald que fue recibido por la crítica de su tiempo como un libro frívolo un poco más insustancial anodino y bueno creo que ahí pues hay lecturas de ciertos libros aparentemente ligeros que son extremadamente extremadamente perezosas yo aprendí mucho escribiendo parte de mí respecto a lo que son las posibilidades de combinar la imagen con la palabra yo soy una escritora sensorial yo soy una escritora que utiliza mucho las imágenes y las imágenes visuales en los textos escritos pero la manera de proceder cuando tú verdaderamente tienes como referencia una imagen que los receptores no es que se vayan a representar mentalmente sino que estás viendo que están viendo pues es muy es muy diferente yo disfruté mucho con ese juego con esa combinación armonizando la palabra y el texto para no ser redundante o para jugar con la redundancia de manera que eso provocara algún tipo de consecuencia o algún tipo de efecto cómico y también aprendí que pese a lo que se pueda pensar los pies forzados pues no sé contar las sílabas contar los caracteres el rigor el rigor de la métrica los juegos de un lipo acordaos de los olimpianos acordaos de Raimond que no y sus ejercicios de estilo los corsés en la literatura muchas veces en lugar de reprimir la creatividad lo que están haciendo es propiciar caminos para la creatividad ensanchan la creatividad cuando tú tú te tienes que ajustar a un corsé a unas reglas tu imaginación tiene que buscar soluciones que muchas veces son extremadamente extremadamente creativas entonces a mí esto me pareció absolutamente maravilloso luego yo jugué con el oxímoron de la influencer marxista pensé que Instagram también podía ser un medio para la denuncia aunque insisto es un oxímoron porque Instagram es un medio básicamente publicitario pero yo decidí cuando empezamos a vivir esa experiencia que llamamos la desescalada os acordáis al principio vamos al principio al final del confinamiento pues yo empecé a leer a la calle y me empecé a fijar en esa gente que no había podido confinarse o había tenido serias dificultades para confinarse y decidí pues reflejarlo y también decidí pues subrayar todos los elementos que me servían para hacer parodia si en Instagram salían fotos de flores y jardines pues yo fotografiaba mi esmirriado jardinero de balcón de malasaña lleno de polvo y de contaminación si en Instagram es muy importante sacar tu lado más fotogénico y tu imagen más maravillosa pues yo me fotografiaba a mí misma con mi uniforme de trabajo con mi uniforme de bolos que como veréis es una camiseta bastante arrugada una chupa vaquera y unos pantalones que tienen ya unos cuantos años entonces esto esto para mí fue divertido mientras lo estaba lo estaba haciendo y al mismo tiempo pues me permitió como os decía explorar un mundo que yo no conocía entonces yo ahora ya me voy a callar agradeciendo vuestra paciencia y vuestra y pensando también en las en las fantasmagorías porque se me ha olvidado deciros con lo de la foto del espejo y la pared y los reflejos hablaba hablaba de vivificar la cultura y hablaba de culturizar la vida pero también me di cuenta cuando había hecho esta foto la vuelvo la vuelvo a recoger que claro que estábamos en un mundo en el cual no solamente es que prevaleciera lo ausente lo distante y lo fantasmagórico porque el tacto era imposible a consecuencia del favor que produce el contagio es que también es muy importante pensar que la metáfora del espejo en la literatura de terror lo que está implicando lo que está suponiendo es una duplicación de la duplicación de la duplicación la imagen dentro de la imagen dentro de la imagen con el consiguiente alejamiento del referente originario y con la consiguiente reminiscencia de la muerte entonces yo fotografiaba espejos sin darme cuenta posiblemente porque estábamos rodeados de muerte estábamos rodeados todo el rato de estímulos de ideas de impresiones y de impregnaciones de muerte que incluso se podían localizar en los espacios más confortables de la casa entonces era un poco también retratar el reverso siniestro y cómo el fuera se estaba metiendo dentro de una manera de una manera muy poco de una manera de la que no podíamos realmente realmente escapar yo creo que parte de mí es un libro alegre es un libro que quiere ser alegre es un libro que como os decía reivindica la necesidad de la alegría como instrumento de resistencia en los peores momentos pero a la vez es un libro que no puede dejar de reflejar ese clima de pistas sobre hielo cubiertas de cadáveres en el que estábamos viviendo con los ojos completamente asombrados y el corazón absolutamente en roja entonces esto era un poco lo que yo quería compartir el corazón y el corazón es un poco choc